DINA no es la más popular. La aprobación de la presidenta Boloarte no se cayó, sino se desplomó a apenas el 7%. Siendo esta la cifra más baja registrada no solo a lo largo de su gobierno, sino por un jefe de estado en ejercicio en los últimos años en el Perú, según la última encuesta de Dato Internacional para el Comercio. Y esta caída no es gratis. El incremento en desaprobación de Boloarte, que pasó de un 85% en marzo al 88% ahora en abril, coincide también con el escándalo desatado por el caso Rolex y que ameritó incluso la apertura de una investigación fiscal a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e inclusive motivó un allanamiento a su vivienda en Surquillo. Y a pesar que la presidenta salió al frente a decir que los Rolex eran prestados y que las ostentosas joyas a las que se adjudicaban lujosas marcas eran finalmente accesorios de fantasía, la población no le cree, de acuerdo a los datos arrojados por la encuesta. En donde un 92% de peruanos dicen no creerle a la jefa de estado su versión de que los relojes de alta gama eran prestados y otro 93% en tanto señala que la presidente Boloarte debería aclarar públicamente el origen del dinero depositado en sus cuentas. Y por supuesto, estos datos se vieron reflejados en la última aparición oficial de la presidente en un evento en el Hospital Arzobispo Loaiza, en donde pacientes, familiares y público asistente aprovechó la ocasión para abuchearla y gritarle frases como fuera mentirosa. Y promovemos el acceso a estos servicios con énfasis en la población que más lo necesita. Los gritos o los odios a la patria no nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. Una torta polémica. La remoción temporal del coronel Harvey Colchado como jefe de la Diviac no solamente afecta a la unidad y sus casos, sino también tiene implicancia sobre los expedientes a cargo del equipo especial de apoyo a la Fiscalía contra la corrupción en el poder, del cual era coordinador. Quizá uno de los más importantes casos en la que la Diviac con Colchado a la cabeza fue requerida por otras instancias como la Fiscalía de la Nación, es el caso de la presidenta Dina Boluarte, quien se negó a cooperar con las primeras diligencias por el caso de los Rolex, negativa que desencadenó en el allanamiento de su vivienda en Surquillo. Pero eso no habría quedado allí. Desde ese momento, los rumores de represalia en contra de Colchado por parte de la presidenta Boluarte traspasaron las paredes de Palacio de Gobierno. La jefa de Estado, según fuentes de El Comercio, venía evaluando la manera de remover de su cargo al coronel de la Policía Nacional del Perú. Hasta ese momento, no se encontró el sustento para la remoción de Colchado, pero todo ello cambió el pasado 11 de abril, cuando el efectivo policial celebró su cumpleaños junto a su equipo que le obsequió una torta con el diseño de un allanamiento. Por su parte, el abogado de Colchado calificó esta medida como draconiana, sin motivación e ilegal, y además sostuvo que publicar una fotografía para celebrar su cumpleaños no debería ser motivo para abrir un proceso disciplinario. En ese sentido, anunció que apelarán el proceso administrativo, pues consideró que de ser sancionado podrían imponerle una nota de rigor en su hoja de vida, lo cual impediría su ascenso a futuro. Por tal motivo, adelantó que interpondrán los mecanismos que correspondan para revertir el proceso disciplinario y pueda regresar a su puesto como jefe de la DIVIAC y coordinador del equipo especial de la Policía Nacional del Perú. En un país en donde más del 27% de la población ha sido víctima de algún delito según cifras del INEI, cualquier consejo o recomendación para el manejo de la delincuencia es bien recibido. Y este es el caso de Cristian Guevara, diputado de El Salvador y coordinador del partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, quien se encuentra en el Perú y aseguró que está dispuesto a compartir con miembros del Ejecutivo la experiencia de su país en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El legislador salvadoreño fue invitado por el Partido Regionalista de Integración Nacional para ofrecer una conferencia en el Perú sobre la política de seguridad implementada por el presidente de El Salvador para enfrentar a las temidas pandillas que bañaban en sangre a su país. Me comentaron la posibilidad de venir a Perú a combatir la experiencia como jefe de bancada y como salvadoreño y ojalá le sirva al pueblo peruano para que vean de dónde venimos nosotros para que nunca ustedes vayan a tomar ese camino. Durante su exposición, el legislador recordó que el ministro de Justicia del Perú, Eduardo Arana, visitó a El Salvador en febrero para revisar el sistema penitenciario del país centroamericano y evaluar algunas mejoras en nuestro país. En un país como el nuestro, en donde los delincuentes siguen cobrando vidas día tras día, es necesario tomar medidas coherentes y urgentes a fin de evitar que las calles sigan siendo mudos testigos de hechos que enlutan a familias completas. La pelota sigue estando en la cancha del gobierno. ¡Hey! ¿Tú que nos estás mirando? Recuerda que puedes mantenerte bien informado visitando cualquiera de estos enlaces y por supuesto, no olvides darle clic al botón de suscribirte. ¡Suscríbete!